muy buenas chicos empezamos durísimo el capítulo estaba yo en el campamento y de la nada me acaba de caer un puto gigante vos como te trata la semana santa y es gracias a dios pero veo que aquí me acaba de caer un cabrón hijo de puta no sé qué pedo porque salió de donde salió ese juego se ve elegante como se llama este dragón dogma cristobal damer dice el 2 a ver cuidao 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 a eso va a doler al contra la pared ahora logré que se la quitará dice que se mueve a rechaballito Ay carajos, me fui a meter donde estaba el taso Ni sombra, piso, no sé por qué esa escena del cuello me recuerda a Goblin Slayer Es más o menos, o sea, tiene ciertas cosas que se parecen a Goblin Slayer Pero no, no, Goblin Slayer Este güey es mejor matarlo con fuego Vale, asenta Bruno Arriba Cristobal Gamert Dice Ahí le cambié el título a Youtube Gracias Crist Ufadidu Dice Te quería hacer la plancha ¿Qué acabo? No es que no campe antes ¿Qué acabo? ¿Qué acabo? Nick Sombra Dice Grande ahí carreando a la party Se prendió Se prendió Se prendió fuego solito Es que era muy prendido No, vamos Vamos allá Vamos allá arriba A ver Vamos chicos Vamos a ver Vamos a ver No, vamos a ver Salta Más Que se prendí No, vamos a ver No, vamos a ver Eh no, que te vaya bien no, gracias. Se tragaron, vamos con la entrada de esta vez Claude, ay cabrón. Nick Sombra, dice, las elfas son apetecibles. Hay elfos aquí, hay nada más de manos y una especie de pelín eh. O si hay, no son jugables. ¿Pueden hacer? Creo que sí. Ah, tenia ese despojo y ven. Vale, hay que ir. ¿Puedo haber un horto ahí? Déjame preguntarnos cómo lo mejor para proceder. Ah. ¿Cuál creo? Ah, te diré que puedes encontrar cuevas en muchos lados. Cristobal Gamer, dice. De hecho, Nexe también va a hacer lo mismo que tú ya se abudió de estar grabando diariamente cambio tras cambio exil. La madre, ayuda, ayuda, ayuda. Sí, es que es mucha penejada, ya también se mama. Es engañar a la gente, coño. Engañar a la gente. Ay, dios mío. Otra vez a dormir, joder, mal. Ay, joder, mal. Ay, joder, mal. Más por culo de esas épocas. Vienen hasta los huevos ya. Nick Sombra. Dice. Las Arpias. Sí, las Arpias son molestas. Máximo cerca de donde está el dragón grande. ¿Dónde está el jefe dragón? Cristobal Gamer. Dice. Más que engañar sería generar confusión porque al cambiarle la rotación y todo el kit todo lo anterior queda en el aire XD. Eh, no. Bienvenido al árbol de Beard. No hay regalos. Teo me llaman los, It's a tiene. ¿Qué es el de gusanos? ¿Qué es lo que parece raro? No, son bots, todo lo que veas aquí en este juego acompañándome son bots, pueden ser bots de algún personaje que haya pasado por aquí, pero en general siempre es que tal todos son bots. ¿Qué tal todos son bots? O sea, es que aquí los bots, haz de cuenta que están conectados a las cuentas de los que pegan. Por ejemplo, yo tengo mi propio bot, se llama Claire. Ella, por ejemplo, en todas las zonas donde yo he grabado, ella debe aparecer. ¿Vale? Entre más nivel el personaje, más nivel va a tener, va a poner a los demás niveles ahí. ¿Ya? 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 Ahí hice una hacia esta zona, me encontré en Minotauro, pero me falta otra. ¿Vale? Ahorita estoy explorando, por así decirlo. ¿Vale? ¿Vale? Ahorita mis misiones son esta, ¿vale? Esta de aquí, que ya fui para acá, pero no había activado esta misión. Ufadidu. Y esta de acá, ¿vale? Dice. Ser el mejor entrenador Pokémon XD. Ahorita estoy revisando y voy a revisar esta zona de aquí para acá. Acá voy a buscar una entrada por acá y voy a... Dice. Minotauro WoW. Sí, ya lo maté al Minotauro. Lo que me gusta este juego es que... ¿Cómo se llama? Te afecta prácticamente todo, ¿vale? Todo lo que lleves encima te da peso, ¿vale? Te afecta el daño, te afecta la resistencia, el peso, te hace más lento. O sea, es un tipo Dark Souls, pues. Pero no termina siendo un Dark Souls al 100%. Tiene ciertas mecánicas el Dark Souls. Pero es más medieval, por así, así. Ah, porque yo lo puse Para que corriera así Es que era el enemigo Matamos Ese sería yo como esa espadota Si hubiera escogido esa clase Después de que me la vieron Pero no Todavía necesito Aquí por ejemplo Las clases se pueden mezclar Y es algo que me gusta Cada clase mezclada Te das una subclase Muy especial A la poca Nick Sombra Dice Tu personaje es trans Por su forma de correr Jaja No, es que lo puse Que corriera como Rápido Puedo quitárselo Parece Donde le vieron Bueno, cada quien Este Ufadidu Dice La forma de correr de Atsu Cuando ve una mujer Nick Sombra Dice Supongo eres pícaro O asesino Sí Ella Bienvenido al árbol de Beard Es correcto Mane por tu lado Ven acá Es correcto Abas No hay que decir No hay que decir de lo que se puede lejos vale, es una cueva de ladrones supe la bomba cabrón, toma Ey! Soja! Cuidado, cuidado, cuidado Espera, me tengo un mago de aquel lado y me está jodiendo Son dos, no uno, cabrón Ay, Dios Estamos en una zona muy peligrosa Desniveles, me están jodiendo los niños El problema no son a matar a estos weyes, el problema es que está desnivel El desnivel me está jodiendo porque no puedo llegar a todos rápido Como hay magos me... Dice Ahí veo a Legoles, Aragón y Gandalf, entonces tú eres el enano Gini Probablemente Estás esteroso Puede que sí Mucho desprecio a Gimli Pero Gimli aportó muchísimo Gracias al valor del enano es que todo el mundo se avienta Que Gimli fuera todos los demás son miedosos Eso sí, el enano es un poquito medio burro Tamaño, pero... Todos aportan en la campiña A mí todos aportan No hay uno mejor entre... Nick Sombra Dice Siempre me gustó jugar de tanque Por eso tengo aprecio a los enanos Por su resistencia y mucha vida De hecho, casi no me gustó jugar a los enanos Por su chiquito Pero en general... En general, los enanos son los más fuertes Siempre, en todos los juegos Tienen mayor fuerza Pero siempre, por lo general, armo un humano Dice Va chismoso Y siempre va a ser chismoso, hermano ¿Qué estás, hermanito? Coda, sí es Gente que le molesta, por eso me... Joel y... Dice Hola, ¿cómo están? Nada, bien, tot Gracias, ¿y tú? Coño, que aquello no me la dejó Joel y... Dice Yo ando triste Me salió la C5 de Bilu Uuuh, ¿a qué le estabas tirando? Joel y... ¿A qué te arriesgaste, hermano? C6 Mpandau Bienvenido al árbol de Beard ¿Qué te arriesgas, hermano? Nick Sombra Dice Todo tranqui, man, saludos Joel y... Dice Del permanente M.R. Pandau Ah, vale, no pasa nada Dice Hola, Black QEU, tal el juego Eh, bien, está bien La compré el arma Y me acaba de salir una más o menos A ver A la madre Voy a tener que ir a una tienda pronto Ya estoy hasta la madre Y hay cosas aquí que no vale la pena perder Aliyah Bienvenido al árbol de Beard Nada más reviso este y me voy a la ciudad Ah, vale, Mario Ese es el que no sé cómo se usa Salto doble, oh Ah, mira Para nada me ha servido Salto doble e inverso Ya no salta para adelante, pues Justo lo que siempre esperaba Nick Sombra Dice En WoW también jugaba de tanque Esos tiempos ya no volverán los dungeons La cueva Como vamos a usar alguna Ven Nada Vamos a usar algún lugar a desparrar cositas M.R.Pandao Dice Mi primera semana de clases y hay dos feriedos Tremendo Podría usar mi piedra de viaje Ese es el problema del juego Que para viajar Ya estoy viendo que si me va a costar Hay una ciudad aquí Pero dime por esto Que puedo llegar rápido Voy a regresar a Bermud Prácticamente Voy a tener que Luego del camino Pues venga Nick Sombra Dice No hay teleport o monturas No, no hay monturas Teleport Si hay teleport Pero es carísimo 10.000 cada piedra Diferentes combinaciones de materiales Resulta en diferentes creaciones Ah, lo que puedo hacer Y no lo pensé Materiales Yoreli Dice Y arroba Cristo Valga Mer 957 Cristóbal Ahí está Cristóbal Gamer Dice ¿Qué pasó? ¡Cabrón! Lamentó encima el cabrón Oblino Yoreli Dice Te doy el dilu Y me das una de ella Te doy el dilu Y me das una de ella Estaba a regalar Tú tienes ya de ella Chris Yo no sé que te viajan de ella ¿No la sacaste? He enterado Cuando ya Cristóbal Gamer Dice Si tengo una deja ¿Cuándo rompieron este puente? Ufadidu Dice Yo si la saqué cuando jugaba Pero no me gustó Nick Sombra Dice Mi de ellas C6 Es la mejor del mundo ¡No! Lo tiró Cristo Valga Dice ¿Dónde te vas a ir? Dijo Me oyó para cuando el tradeo Pobre Maya Vos Pedo Nick Sombra Dice Se pasa el abismo sola Espérame No vaya a ser No, no Fue la otra Es el problema Pierdes a personajes Pierdes los objetos que tengas Por eso no le quise dar nada A la madre Va a tener ¿Escalabro o no me lo descalabro? Abramelo Ah mira Aquí voy a Venga Aquí es uniente Ah mira Y encima es el arquero Venga Perfecto Yo Eli Gente pantera Dice La C6 de Diluc Es inútil en su mejor equipo Con la preservadora Regresa Bienvenido al árbol de Beard Nuna ¡Gracias! 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 Cristobal Gamer Dice Bueno, igualmente si te quedas sin alta y desean un en una rotación igual pegar esos básicos normales de 70-80k no está mal yo quisiera esas cc igualmente ¡Oh quita, quita, quita! ¡Quita cabrón! ¡Gracias! Cristobal Gamer Dice Me encanta como pega de rápido el Diluc con las c6 parece espada ligera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al suelo, hijo de puta! ¡Gracias! 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 Yo Eli Dice Pero igual no te puedes quitar el Itlag ¡Gracias! ¡AFI ¡Á cool! Ah, carajo, es que ya tengo peso Está vacía Nick Sombra Dice La comunidad del anillo, las aventuras de Gimli Joel Ibn Dice Arroba Blackbeardoc se ve rara la baifu que estás usando ¿Cuál que estoy usando? La Claire, no, es la que cogimos esa vez, es la que armamos Nick Sombra Dice El enano chavetero Cristobal Gamer Dice No te creas igualmente el Diluc aunque tenga ese pedo igual con la C6 creo que se nota el cambio Eh, están atacando a alguien, búchalo Fue mata Me gustó No te creas, no te creas Tres Cri Cri Pedro Cri 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 Puedes llevar a la ciudad, cabrón. Agradecer. Ah... Quédame. Tengo un medio rápido y regular de viajar que entre. Están disponibles para viajar por una... Como pasas el viaje, depende del paisaje. Claro. El camino es... ¿Qué es el monstruo? ¿Qué dije? Podemos elegir algunos ahora y usarlo cuando la necesidad de arriba. ¿Por qué es alguna que otra pausa? Un carro de huella. Ah, vale. Puedo dormir. Igual nos pueden atacar, ¿no? Oh. Oh. Está bien para probarlo por primer camino. Más de antes de hoy yo lo logro por eso. Ahí está. Ah, vale. He seguido porque había aparecido el monstruo. Gracias, hermano, por traerme. ¿Está bien? ¿Está bien? Cost. A vender. ¿De qué lado de verbo? ¿De qué lado de verbo? Más de. ¿Qué es lo que nos gusta de los juegos? ¿Es un momento donde cargar un... Tarda un cargar un ch... Vamos a ver. ¿Qué es eso? No. No. No, gracias. Relájate que cuando te vaya a caer la chamba ni la vas a querer. ¡Ufadidú! Dice, ando aburrido. Nick Sombra. Dice, Ufadidú ráscate las bolas jajaja. A esta la vamos a cambiar. Dejar de ver. Ufadidú. Dice, que le rascas las bolas a tu tío XD. Oh, este me gusta. Dice, revitaliza el espíritu. Aumenta levemente la disciplina recibida al derrotar enemigos. No tienen muy bien poder. Ataques del portador tienen mayor probabilidad de aturdir y derribar a los enemigos. Aumenta levemente la cárcel. Aumenta levemente la acción de nocturno. No hay ni que quitar. 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 Nick Sombra. Dice, Las armas también se upgradean Sí, ya sé Sé que lo hacen Aprovecho Porque estoy esperando a que lo necesite Ahora con las que voy comprando Me voy Que tampoco Me voy a guardar dinero Por ahorita Porque no hay necesidad Ya está, mira, por ejemplo Me sale una escuta Voy a servir para Guardando Esas cositas las voy a guardar Nick Sombra Dice No era una pregunta Ah, ok Pero sí, sí Pero esa sí Mira, ya estas también las guardo Por si se me muera alguna Antes, más adelante Esta no es necesaria todavía Esta es la piedra de transportación, ¿vale? De forma inmediata Al portador o la ubicación Por tal Esta me puede traer la ciudad Pero vale 10.000 pesos comprarla Yo me encontré Todas las materiales Las voy guardando Porque luego hay Que hay algunas Esas, estas Qué pedo Estas me imagino que se pueden vender Pero no las vendo Porque no ¿Qué armas? Estas las puedo No las voy a vender Bastante Arco Los voy a guardar Mira, aquí aparecen las clases Mira Hay 4 o 5 clases Mira El espadachín El arquero El mago El Yo tengo Pícaro Y El bastón grande ¿Vale? Y aparte faltan 2 clases más No las he sacado Porque son las mezcladas Probablemente O hay más que están mezcladas Mira, ahí están todas 3, 6, 7, 8, 9 Faltan 3 clases más Nick Sombra Dice A cierto nivel Cambias de clases Si y no Vale No, puedo cambiar No, puedo cambiar Ya si quiero ¿Vale? Puedo cambiar Ya si quiero Pero no lo hago Porque estoy subiendo de nivel Es que al subir de nivel Cada clase Te dan como ciertas ventajas Cada clase Tiene sus propias habilidades ¿Vale? Nick Sombra Entonces Estas de aquí Las vas ganando ¿Vale? Yo escogería Espadachín mágico Si, de hecho Hay una Hay un Que le llaman Paladín Es como un paladín ¿Vale? Que tiene escudo y espada Se puede poner escudos De elementos Y ya no le hacen daño A los elementos Para dragones Y cosas así Pesadas Que usa Elemental Y este Y hay otras cosas Pero bueno Hasta poder Poder Pero necesitas sacar Lo mejor Cada que Se tiene ventajas Por ejemplo El guerrero Por lo general Aguanta llevar más cosas Las armaduras son más pesadas Pero para llevar armaduras Más pesadas Pues tienes que ponerte Estas habilidades Estos aumentos ¿Vale? Yo tengo tres Porque me han salido De que he subido De esta clase Pero más adelante Me van a salir En otras clases Me van a salir Otros tipos De estas habilidades básicas Por ejemplo Estos me han salido Este es de mi personaje Ahorita Para matar Troll ¿Vale? Ojo Me faltan algunas Que no No es este ¿Vale? Anthony LZP Y N Estas son las Bienvenido al árbol Estas son las que Me equipan Habilidad Aquí hay una Que se llama Estirpación acelerada ¿Vale? Acate Se saca Por ejemplo Una habilidad Una habilidad Que también De poder Puso Aferrarse A un enemigo Más daño En punto Ejemplo Estas de humo No las he sacado Estas velo de sombras Para moverme más Las sombras No me vean Los enemigos Me puede acercar A un enemigo Pero no me interesa Este asalto De pólvora No sé Cómo funcionará El salto Detonante Antes Ahí le pones Un salto Para llegar Hasta los enemigos Bomba de humo Este es para que También puedas Emplearse Aferrarse Lanzo el humo Que siga A los enemigos Sirve para sembrar El cajo Contra ataques Retirados También puede Emplearse Al aferrarse A enemigos Cursado También Voy a mejorar No la voy a equipar Porque no voy a matar Nada ahorita Pero básicamente Son las Puedo seguir Mejorando Todo Todo avanzado Este es para Farmear Este hurto Te vas pegando Algo así Al enemigo Y a veces Te suelta Algunas cosas Está bien Farmear Pero hasta ahí Y después Están las clases Mira Cada clase Tiene rango Yo estoy en el rango 6 Cuando la llevas A 9 Te saca Todas esas Esas Ver aumentos Esos aumentos Te los dan Cada cierto nivel Yo tengo 3 Mira Dice 4 tengo Los pícaros Tienen habilidades Pendejas De supervivencia Si son pendejas Pero cuando las combines Luego Con otra clase Que aguante mucho daño Te lo vas a decir Si no vale la pena La mayoría de las clases Que generan mucho daño Son muy Atractivas Para los enemigos Atraen mucho la atención Entonces el pícaro Como se mueve muy rápido Y tiene mucha resistencia Vale Al pasar de esa resistencia A un personaje Como el guerrero Como este que está en pantalla Vale Lo hace mucho más tanque Y lo hace mucho más mortal Vale O sea mata de golpes Putazos Te mete la reata Literalmente Vale Entonces Ahorita estoy sacando Me faltan por ejemplo Me falta ímpetu Y me falta vivacidad Vale Que son las 3 que me hacen Las 2 que me hacen falta Impetu Esa si la tengo ya Vale Me falta ímpetu Y vivacidad Vivacidad No me acuerdo que cosa es Y acá te dan otras Mira vitalidad Impacto Cada una de estas tiene Las puedes sacar todas Las vas mezclando Vale Dice La ventaja A eso se le llama estrategia Vale Y aquí por ejemplo Voy con Claire Claire también tiene Mira tiene 3 Debería tener 5 Perpetuidad Que es lo que voy a hacer El problema Por ejemplo con ella Si no la puedo cambiar Ella nada más va a ser Una clase Vale La que yo escoja Es la que mejor le va a ir Yo en este caso La escojo como mago Porque ella Si bien tiene buenos hechizos No se puede mezclar Las clases con ella Vale En el caso de ella La otra sería esta Pero este Lo que hace es que Tiene más ataque Vale El hechicero Tiene muchos más ataques Y más daños Bajadas de resistencia Mal 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 Básicamente es el El mago de daño Vale Básicamente es el mago de daño Este es el mago de curación Vale A mí me conviene Por Forma de pelear mía Tiene más Un personaje Que Que genere ¿Cómo está? Mira Afinidad Que le da A mí me dieron Ah no Que ya las tenía Me conviene Que me cure Vale Por ejemplo Aquí se le da Dimoku un sello mágico Que aumenta la velocidad De los aliados Vale Esto hace que me mueva más rápido Este argión Lo puse para recuperar salud Vale Yo me recuperé salud Mientras estoy peleando Con lo cual viene Este es el que necesito Vale Dice Clérigo cura Y mago de batalla Vuelta Esa concentración La recarga La recarga de la Energía No es la recarga de la energía Este La resistencia Me parece Lo llama Lo llama Escolta Concentración Lo voy a poner Este Me interesa También sacarlo La vez pasada Me tocó Dar unas maldiciones La que si Sacar Elida De puta madre Los pone Completamente Comprados Algunas Todas las alginías Ya la subí Al nivel Ya puedo poner Nixombra Por ejemplo Eléctrica Ya la tengo El mago Que cura También revive Y bufea Sí Bufea O sea Te conviene Más este Que te bufa Mira Recupera toda la salud Para hacer su daño También hace daño No es que haga un poco de daño Pero Teinia Aprobar Ahorita Mira Agilidad Voy a poner Yo total Yo ya llevo afinidad De fuego La contraparte Lo puedo cambiar Si quiero Quiero que se arquee Era luchador También Y así no se beneficia De la combina Ahí ya nada más El rango Que supa El rango Pero en mi caso Sí Puedo mezclar Clases Y hay armas Que tengo entendido Que se sacan Solamente Cuando me En esta nueva versión Puedo cambiar De clase Pero Habilidades Que es lo Vale Y este de emblemas Que sí tengo varios Pero no sé Para qué Dice Está muy interesante El juego Se adapta A mis estándares El juego es muy bueno Pero pues bueno Tienes que dedicarle Algo de tiempo Este Para armar Ahora sí hermano Cascos 98 De defensa mágica Sin resistencia Arriba Estaría perdiendo 2 de defensa Cristobal Gamer Dice Black Voy a mutear El si necesitas algo Escríbeme al chat De acá con esto Por si Arroba Cristobal Gamer 957 Eh ok Pero por qué Te vas a mutear No entiendo Que ley de Parte Pero Nick sombra Dice Si hubiera caballeros De la muerte En una la compró No sé No sé si el embrujo Podrá Probablemente Si Vaya Es que no lo Revisé No sé Todas las clases Puedes buscarlo En línea Búscalo En línea Todas las clases El dragón Dogma 2 O todo el dragón Dogma 1 Y te vas a la idea Deben de ser más o menos Este es Cristobal Gamer Dice Ah porque Voy a irme a jugar Pero no me iré Del stream Ok Eh que me puse La armadura Coño Oh Cual y el pigaro No me puede No me puede poner Nick sombra Dice Podría ser un híbrido Entre caballero Y brujo MMM Y si A que te refieres Debería haber Hay uno Entre caballero Es que el Mago curandero También se puede Funcionar con los Con todos los demás Vale Realmente no No sé No lo gasto Realmente Sí Carga Carga Máxima Un anillo Embullido En poder Que acumula Máximo Evidentemente La capacidad De carga Vale Ahí está la opción De mejorar El equipo No lo voy a mejorar Ahí yo Má Nick sombra Nick sombra Dice Paladín se supone Que es un caballero Sagrado Que se bufea Y cura Sí Paladín es el caballero Pero el otro Nick sombra Dice Supongo que será La fusión De un guerrero Y curandero Sí Es correcto Es eso ¿Por qué estoy mejorando eso? Porque necesito Que aguantar más peso Al aguantar más peso En este juego Te puedes mover Más allá Lejos de los camp Está regresando A la ciudad Con lo cual Anulo Anulo el uso De cómo se llama Nick sombra Dice Interesante Aquí el peso Juega muy importante Más aguantes Que esto no existía En el otro juego Llámalo Los carabajitos No existían Nick sombra Dice Te abren nuevas opciones Así es Por ejemplo Aquí guardo los anillos Los puedo vender Entonces Ahí por ejemplo Mi Claire Aguanta 5 puntos y tanto Y mi otro Aguanta 12 La de funcionar clases Sí Retirar Tengo cuatro de estos Voy a retirar uno de estos Esto por ejemplo No existía En el juego anterior ¿Vale? Eso de equipar Para acampar modesto Significa eso Que ya me ocupa Siete espacios Es para por ejemplo Pasar el día Al día siguiente Aquí por ejemplo En el juego Como en la vida real Te vas cansando No puedes No eres una máquina De matar Al cien por ciento ¿Vale? Entonces ¿Cómo se desgasta? Te van reduciendo tu vida A cierto punto En que bueno Va a llegar un momento En que te peguen un golpe Y te matan Por mucha defensa que tenga Este malo hace Para controlarte Que no abuses El ir tan lejos También Por todos lados Te hacen más lento Por así Sobre todo Porque la noche Es más peligrosa Que la vallana Hay ciertos enemigos Que solamente Aparecen de noche Son bastante complicados Yo por ejemplo Aquí yo tengo Me pongo vida Pero no pasa nada Me puedo ir Porque ya llevo El campo Este sirve Para aumentar El Mira Para aumentar Como se llama El espacio Aquí por ejemplo Estoy viendo Que la linterna No es como La vieja La vieja Tenías que llevar Grasa Aquí le quitaron eso Dice Disculpa Me podés repetir El nombre del juego Lo voy a buscar Dragon Dogma Puedes empezar Con el uno Si quieres Estás fácil En el uno Si tenías que llevar Aceite No No podías entrar A ciertas cuevas Nick Sombra Dice Muchas gracias Eso de fusionar Clases Me engancho Si yo no lo sabía Yo lo supe 14.000 Me queda justo Me faltó Era 8 Nick Sombra Nick Sombra Dice ¿Tú qué quieres Ser un pícaro tanque? Empecé con el pícaro Porque ya había jugado Al guerrero Es que ya jugué Al escudero La versión anterior La versión anterior Jugé el escudero Y si es divertido Pero yo cometí el error Como no sabía Yo tuve que aprenderlo A la mala Yo casi todo el juego Me lo pasé Casi todo el juego Me lo pasé Prácticamente En una clase Yo no sabía Gente que fuera No sabía yo Que se podían mezclar Ciertas clases Lo vine a saber Mucho, mucho Muy adelante Porque llegó Una persona X y Z Al canal Así como tú Y me empezó a decir Oye, ¿por qué no has cambiado De clase? Y yo Cambié de clase Yo pensé que era una sola Y me dijo No, no, no Si puedes cambiar Y me tocó muy Pero prácticamente El juego me lo había hecho Con una sola clase Llegaba hasta el jefe Final con una sola clase Pero sí Sufrí mucho Sufrí muchísimo Lo hice mierda Ahorita por ejemplo Ya los Goblins No me están haciendo nada Ya los de tío Están dando Casco porro Y ahí tengo mucho daño Ya es la segunda vez Que mejor Te cambia Nick Sombra Dice Perro lo pasaste Sin cambio de clase Sí, pero también Si tú ves Mis primeros capítulos Me costó muchísimo Aquí no te dan Nivel de mundo Va creciendo Este En la versión anterior Yo lo empecé jugando En el modo más difícil Modo más difícil Hasta el perrito más En la primera fase Si no sabes jugar bien Yo no sabía Yo nada más llevaba Nada más iba yo Y mi peón Este Y me mataban De volada Me mataban Me mataban A cada rato Tenía que esquivar muchísimo No sabía yo Nada del juego Prácticamente Estaba muchísimo De hecho me costó Muchísimo Oye El tiempo fui aprendiendo Por eso ahorita Este 2 Me parece muy sencillo Pero es por eso No es porque sea sencillo El juego es muy difícil Por eso hay muchas críticas En internet Que se quejan Es que no hay telepores Es que no hay Porque no están acostumbrados A ir muy lejos No entendieron la mecánica Del juego Yo la tuve que aprender A la mala Pero nunca me rendí Pues seguí intentando Seguí intentando Hasta que le agarre el truco Así como tú Llegaron otras personas La verdad es que me ayudaron Siempre he jugado así Fue un trauma Que me quedó de chico Por así decirlo Porque se llamaba Doom Insight Yo lo pasé en fácil Y un amigo Y un amigo Me reclamó Un poco más grande Que yo Ya como 25 Me dice Ay lo estás jugando En modo fácil Que niño Ah puto Dije yo también No puedo jugar Me puse a jugarlo en difícil Puta para que me puse A jugarlo en difícil Partieron mi madre Las primeras veces Yo lloraba yo Porque no podía pasarlo Hasta que Dije no Yo tengo que pasarlo Y si lo logré pasar Y desde entonces Todos mis juegos Me quedaban con ese trauma Jugarlo en modo difícil Jugarlo en modo fácil En modo fácil Es para marica Pero no Y mal ya Con el tiempo aprendí Que tengo que dejarlo pasar Lo importante del juego Es disfrutarlo Lo voy a matar jugándolo No Nick Sombra Dice Yo siempre inicio Un juego en normal Y luego lo vuelvo A pasar en difícil No ya no No me lo tengo ese tiempo Ya no me puedo dar ese lujo Por eso yo juego en difícil Ven para acá Hijo de la chica Y como ya no quiero pasar Las cosas dos veces Pues ya lo juego directamente Digo que me quedo Yo hace trauma No lo trauma Llama a la otra cosa Y entonces Realmente juego en difícil Nick Sombra Dice Alguna vez te has bloqueado En algún juego Y no podías avanzar En modo difícil Si Si me he bloqueado En varios Pero al final Le he dado la vuelta La rata La rata La rata Nick Sombra primera la expansión del hay que es como un juego como este pero obviamente ya no es tan hardcore de esos primeros juegos que no pedían nada de hecho tengo las tres versiones compradas por recuerdo por nostalgia por lo que tú quieras y este la 3 la 3 no la terminé porque no tenía una computadora potente y ahorita ya ha pasado el tiempo he pasado porque bueno amén pero me falta terminar el de un site 3 el 1 y el 2 y lo terminé completo al 100% todo explorado así como yo no dejo nada si no exploro todo y el dragón dogma 1 no lo termine completo porque nada más quería pasar la historia para poder jugar este compañero cuando ya se juega muy viejito mato tanto van paso lo que no pasa ni sombra dice cuál fue la versión más difícil que el 3 lo jugué y me costó un bastante trabajo porque escogí mal vale escogí mal arquero el arquero y el mago siempre son buenos muchos juegos pero el problema de esos personajes en la mayoría de los juegos salvo algunos otros son personajes que ocupan ayuda vale no pueden valerse por sí mismo en todos los juegos algunos si son mejores no pueden jugar solo pero en la mayoría de este tipo de juegos así no se pueden vale son personajes que necesitan ayuda de algún guerrero etcétera entonces yo por eso opto por usar siempre al mago dice arqueros si no tienes tanque ya fuiste no hay juegos que si se puede jugar arquero no todos vuelvo a repetir no todos algunos que entonces por ejemplo te digo y el otro juego nada más iba yo a dos ahora llevo cuatro cabrones por ejemplo ahorita se me olvidó cambiarlo debido a mí aquí por ejemplo el juego te invita a que cambien un segundo tu juego y te invita a que explores más que nada explorarte hace más fuerte vale porque porque ganas nivel ganas experiencia más años este tipo de juegos no es para alguien que quiere pasarse el juego ya me lo voy a pasar porque la historia vale hacer eso es prácticamente ponerte una soga al cuello menos si nunca ha jugado al juego y ahora vale otro no puedo cambiar por ejemplo puedo ver ciertas cosas de otro modo no se vería mal y al parecer aquí metieron una mecánica de exploración la cual es básicamente que entre más explores puede que encuentres unas piezas que se llaman amuletos de explorador no sé no lo he cambiado pero deben de traer algo interesante Nick Sombra dice tienes que explorar mucho eso es lo que me gusta o es para el rato vale para que te sientas por ejemplo aquí este ducto podríamos llegar esto no hubiéramos descubierto probablemente encontremos algo acá probablemente este ducto lleve algo más vale está hecho de esa manera y las arpías están aquí precisamente para joderte mira cuernos de trago que cosa jasper ese jasper es de dinero vale con follas me crearé a batman igual eso hay uno que creó a shaggy por ejemplo voy a ver algo mira toma arpía pico especia voy a seguir hasta aquí igual puede que desde el otro lado también se pudiera venir este es lo que yo te digo mira el problema del buscador ves de otra manera no lo puedes encontrar no sé que den por ellas porque no las he cambiado pero ya tengo hay bolsitas de dinero mira dos mil de dinero cosas que no pudieras encontrar de ninguna dice que lo caso por ejemplo no puedo por ejemplo no puedo subir ya pero puedo bajar a esta casa vale vale men llega entonces hay dos mil de dinero son dos mil de dinero que si yo no he sabido el inicio estaban ahí no hubiera ido a buscar y tendría un arma más poderosa ahorita ya no me sirve ah mira ahí encontraron ellos un cofre de tesoro ellos encontraron un tesoro debe estar arriba es ellos lo vieron aquí los peones igual también te ayudan pero como llego allá quien es grande puedo cambiar a mis peones arpeón aquí puedo buscarlo esta avanzada mira por ejemplo ya estoy en nivel 18 tanto yo puedo buscar en esto o sea aquí puedo buscar la clase peones por ejemplo guerreros por ejemplo para que me acompañe ya llevo un mago que yo este para que hagan mucho daño me tanquee y este para que me ayude al mago quiero ya masculino femenino ya tengo macho conocimiento de misión si es conocimiento de misión que te ayudan compasivo que quieres que sea compasivo tranquilo le gusta explorar el recorrer objeto mira está más simplón porque me ayuda si necesito alguna habilidad específica también me lo da mira echa remolín te explose lo que tú quieras yo te dejo al azar vale para hacerlo un poquito más de y te pone a todos ellos mira te bota a los que no sé te voy a traer a los que sí crecen Nick sombra dice tus peones mueren y si lo hacen podes revivirlos o los pierdes no puedes revivirlos pero por ejemplo esta guapa me gustó vamos a contratarla vale vamos a cambiar el tienes lleno no 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 ni ahí porque bueno estaba ahí por ejemplo le vamos a regalar una manzana por su ayuda vale y le damos un like puede ayuda cual y como no he utilizado al personaje tanto pues Scarlett ahí la tenemos Scarlett la podemos cambiar y otro mira otro parece el que de Scarlett casi no las de te vamos a dejar a Scarlett a Pragil o no te vamos a dejar a Scarlett aquí también te venden cositas creo también nos está el tipo ahí no sé ahí está lo había cargado este vende polvo que está en la opción del peón principal puede inhalar su aroma en el campamento para cambiar su voz en acción franca este es para cambiar que tu tu peón tenga cierta forma de jugarse si por ejemplo no te gustó la forma que escogió yo por ejemplo escogí la simple porque la simple porque la simple objetos el juego te sirve actualmente yo ya veo que no lo voy a necesitar entonces si quiero cambiarlo con 2000 estas madres pues lo cambio a uno que sea muy atacado puede atacar muchísimo vale un toma especial que le permite a un alma ascendida modificar su apariencia por ejemplo es para que cambiar tu apariencia de tu personaje aquí le puedes comprar antiojos mira no sirven para nada pero guapo tú imagino que meterán con el tiempo la venta intelectual vale no sirve para nada no están ahí por joder pero te piden 9000 de esas mierdas yo nada más tengo 1200 y no he gastado nada Nick Sombra dice accesorios y te los van a vender después Nick Sombra dice que elegancia la de Francia creo que también ropa te venden pero no recuerdo cuando fue que la metieron estas son las cosas que vende Capcom y que la gente no quiere vale que a algunos no les gusta pero a mi por ejemplo si me gustaría pero si pusiera una skin de león yo la compraría soy fan de así que tampoco es que sean es de la misma empresa con lo cual no habría problema voy a hacer la misma para acabar la chica ya conocemos lo he sabido gracias pero no es el momento que he estado esperando permítame los agarrar ya hemos venido a la que no me he enfrentado es a la quimera vale la quimera cuidado ese es es fácil matarla si le matas a la serpiente pero fuera de ahí en la parte del primero Nick Sombra dice yo compraría de Jill si claro si saliera de Jill de Claire sobre todo el personaje Claire antes ya es de Claire se llama mi hija oh eh disculpas maestro mi mente estaba de 1000 leones distinta yo compraría de Claire y de Lea Onda aquí por ejemplo también le agregaron que ciertas cosas se rompen como puentes puedes traer a un enemigo al puente darle el dedo que se caiga y eso Nick Sombra dice Paul Walker y ADE también son iconos también abajo y sale aquí voy a bajar y sale aquí el juego puedes ir directamente a la misión no hay nada que te pare vale no es lo ideal aquí por ejemplo ya llegué rápido yo voy rápido porque ya exploré esta zona lo que vais a encontrar aquí ya lo conozco vale necesidad de pararme cólera ¿eh? jst turns con el que veo los confes ya no se regeneran como en el otro juego lo cual está bien en el anterior juego si se regeneraban a cada rato con lo cual puedes perder está pidiendo ayuda y no sabe que la sigamos eso es lo que te decía cuando los personajes saben la misión si al momento tienes aquí una misión y tú escoges un personaje pues él te guía ya pasó por aquí ese personaje ya nosotros hicimos esta anteriormente ya mi personaje también lo conozco entonces mi ayudante es Claire ya conoce el camino cuando alguien la reclute pues también vas a ver vas a ver como entrar y nos aparecen es que siento bien de que los otros se regeneran es verdad es que cambie dos ya cambio de clase porque ya tengo el máximo en la clase y eso fue lo que me pasó la vez pasada para mí vale no cambié de clase y el no cambió de clase pues no seguí evolucionando mi daño se quedó limitado y el mundo siguió creciendo si son los personajes exploradores esos deben conocer todas las misiones si son los que los que parqué yo ahorita cuando escogí un peón eso marqué vale yo marqué cuando escogí el peón eso parqué efectivamente era sobre que es lo que me está guiando ahorita me apareció una manita aquí ya conozco a quien se da un poco de la pared local aquí por ejemplo de esta misión lo que no abrí fue la puerta esta puerta aquí puerta aquí ah no ya se puede abrir esta es la de misión entonces vale esta es la de misión que no pude abrir la vez pasada entonces al otro lado ya no iré porque la vez pasada no americanos así y ya no 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 me a m muy rápido quería tener más cuidado tengo porque media vida debe de haber un dragón parece que están peleando no, eso no es por el sanamiento, eso es por cansancio mira, ahí subió también mi maga es la transportadora, vale, medio aquí abajo es donde estaba, ah, vale aquí abajo es donde pasamos, abajo, vale por debajo de esa puerta vale, la puerta esa ya nos llevaba aquí arriba ¿que fue esas bolas rojas que subiste? vale, ella me quiere llevar hacia voy a revisar esto en este caso y, por ejemplo, hay un dragón eso es lo más adecuado por decir, deberíamos queänse bastante sobre todo porque aquí hay un madre es de las antigüitas andale esta es la buena esta es la que daba a este muchachos especiales buscar algo me voy a contratar ahí te quedan grabados vas a encontrar parte del mundo me llevó al otro lado parte de arriba bueno chicos nos quedamos aquí pero los demás lo dejamos por aquí vale vamos al siguiente capítulo vamos a ver Hallo vamos a ver